Historia del Perú presenta Biografías de los Presidentes José de la Riva Güero y Sánchez Boquete Fue considerado el primer presidente del Perú nacido en el actual territorio peruano. Luchó contra Napoleón en la independencia de España. También fue prefecto de Lima y presidente del efímero estado norperuano. José Mariano de la Riva Güero y Sánchez Boquete nació en Lima el 3 de marzo de 1786. Siendo niño viajó a España donde recibió su educación. Cuando Napoleón Bonaparte invadió España, Riva Güero tomó parte del ejército hispano que luchó contra los franceses. En 1809 regresa al Perú y se transforma en un abanderado del movimiento independista americano. Prestando un apoyo decidido al general José de San Martín. Organizando el batallón Numancia y las guerrillas que operaron cerca de la capitán. Además fue escritor de propaganda revolucionaria. Publicando en 1818 en Buenos Aires Un libro titulado De las 28 causas Una de sus obras más reconocidas Al triunfar el movimiento libertador San Martín nombra a Riva Güero como prefecto de Lima en 1822. Cuando San Martín deja el Perú Sobreviene una etapa de inestabilidad. Es entonces que José de la Riva Güero Es proclamado por el Congreso como presidente de la República del Perú en 1823 Y es el primer peruano en ostentar dicho título. Durante su efímero gobierno intentó consolidar la independencia Organizando el primer ejército peruano Al mando de Andrés de Santa Cruz Sin embargo Sufrió la entrada de las tropas realistas en la capital Y la retirada del gobierno y su posterior instalación en el puerto del Callao En base a esta situación Riva Güero perdió el apoyo del Congreso Que proclamó presidente a José Bernardo de Torre Tagle El Congreso también solicitó al libertador Simón Bolívar Que venga al Perú para consolidar la independencia Y le otorgó poderes dictatoriales Frente a esta situación Riva Güero Se refugia en Trujillo Desde donde busca conciliar con el Virrey Para evitar la llegada de Bolívar Por lo que fue arrestado y acusado de traición Siendo desterrado a Chile Posteriormente Durante la efímera confederación Perú-Boliviana Riva Güero presidió al estado norperuano Además fue autor del libro Memorias y documentos para la historia de la independencia del Perú Y causas del mal éxito que ha tenido José de la Riva Güero Movió el 21 de mayo de 1858 Entonces es conocido como El primero en ostentar el título de presidente del Perú En el año de 1823 José de la Riva Güero Y Sánchez Poquete Muchas gracias Suscríbanse Esto es parte de la Historia del Perú Republicano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!